Y dale oh, 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 y ahora quiero ver donde están los hinchas, los hinchas del mejor equipo, ¿usted sabe cual es? ¿Ah? Los hinchas de la Alianza Lima. ¡Arriba Alianza! ¡Arriba Alianza! ¡Arriba Alianza! ¡Arriba Alianza! Y donde están los hinchas, los hinchas de la Sony Bank. La Sony Bank, la Sony Bank, la Sony Bank, la Sony Bank. ¡Calla el chichichayos! La GnC Producciones, Lima Perú, aquí está, otro éxito, para Pelérico Zaraquesa, la Sony Bank, ¡Calla el chichichayos! ¡Para ti Lima, tu cariño, Dizel! Por algún motivo tiene que ser, Radio Original, La Poderosa. ¡Para ti Lima, tu cariño, Dizel! ¡Para ti Lima, tu cariño, Dizel! ¡Para ti como planta la tierra! ¡Para ti Lima, tu cariño, Dizel! 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 Es como el secho para que te quiera La tengo de ti como planta la tierra Como Perú te lo has hecho adorarte A primera vista me enamoraste Y regalo mi vida, mi cariño sincero Mi alma, mis sueños y todo lo que quiero Y no me canso decir que te amo Le grito el mundo, te amo, te amo ¡Lo vamos! ¡Te hicimos gracias! ¡Lo vamos! ¡Lo vamos!